Por lo pronto estaré desde el lado de mi gente, del imperio. Y estamos de res de noches con Platanito. Y mis siguientes invitadas son una excelente actriz mexicana y la otra una sensual cantante. Con ustedes, Ariane Pellicer y Karenka. ¡Pantanito! ¡Pantanito! ¡Qué gusto verte! Bienvenidas. Qué padre tenerlas aquí en noches con Platanito. Ariane, bienvenida nuevamente. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Oye, te recordamos todos con tu personaje de Nina y la punk de Cachún Cachún Rara. Exacto, sí. Sí. Oye, pero lo que muchos no saben es que ustedes eran bien parranderos, bebiendo, borrachotes. Muy parranderos. Te digo que no sé cómo me veo bien, ¿no? Porque hay muchos que ya no están con nosotros. Así es, pero, digo, la pasamos muy bien. La pasamos súper. Yo creo que por eso estamos tan contentos. Pero después de los Cachunes, digo, bendito Dios, hiciste una gran carrera, ¿no? Como actriz. Oye, trabajaste al lado de Julia Roberts, de Brad Pitt. Exacto. Y estuviste en The Mexican. En The Mexican, sí. Maravilloso. ¿Cómo fue trabajar con ellos? Pues mira, él, una maravilla, ¿eh? No es porque está guapo, no es porque esté guapo. Yo me embonía nerviosísimo, así de, híjole, se me va a ir, se me va a ir el parlamento con este cuero aquí enfrente. Pero ella, qué bárbara, ella sí era muy sangroncita. Pues muy sangroncita, nadie podía verla a los ojos, la gente no podían ir con escotes. Porque mi amiga era la que le traducía todo al director, a Gore, una joya Gore, que después se volvió muy famoso. Después hizo todas las de los piratas. Las de los piratas. Las de los piratas. Todas las hizo Gore. No, Gore una chulada. Bueno, entonces su ayudante, que era esta mujer muy bonita y muy exuberante, pues ella dijo que se ponga, que no se ponga esas cosas sexys. No puede entrar al set cuando yo esté sexy. ¿Pero por qué no la podías ver a los ojos? ¿Qué decía? Yo sí, porque actaba con ella, ni modo de no. Pero la gente que trabajaba era así de baja en la mirada antes de que pase. No, sí, sí, sí. Es como Karenca, es igualita. No la puedes ver a los ojos. No me mires a los ojos, Platano. Con ese cuerpazo, ¿quién te va a querer ver los ojos, mi reina? Oye, eres una mujer que se la pasa trabajando y muchas felicidades porque acabas de estrenar La Vecina. Está Esmeralda Pimentel. Juan Diego Covarrubias. Exacto, es mi hijo. Ay, ¿de qué trata esta novela? Pues mira, es la historia del rico que se enamora de la pobre y entonces mi personaje, pues no, no quiere que se case con la pobre, quiere que se case con la rica. Ahora sí que se te pegó lo de Julia Roberts. Se inspiró. Sí, inspirada. Mira, qué buena idea me acabas de dar. Exacto. No, de verdad que muchísimas felicidades y gracias por estar nuevamente en Noches con Platanito. Te queremos mucho, Ariadne. Gracias por estar aquí. Y tienes también otra belleza, mi güerita consentida. Karenka, ¿cómo estás? Bien. Sabes que Karenka me da mucho gusto aquí, que digo, tengo el honor y el gusto de conocer a esta mujer. Es una mujer muy apasionada, eres una mujer muy entregada. Yo creo que por eso te estás yendo como te estás yendo ahorita, ¿no? Sí, muy contenta, la verdad, con todo lo que está pasando en mi carrera a nivel musical, a nivel como autora. Me está grabando Alejandra Guzmán un tema nuevo en su disco también, que se llama Esta Noche, lo cual me da mucho orgullo haber compuesto este tema con la negrita, con la Guzmán. Yo vi tu video que va a la chica mala. Este video de chica mala. Oye, pero tú, ¿qué onda? ¿Te gusta el sadomasoquismo, Karenka? Me gusta todo, me gusta todo. Yo soy una chica realmente mala. ¿En serio? Ahora, en este momento. Fíjate que este video, esta canción yo la compuse hace tres años, porque estaba yo en un antro en Playa del Carmen, donde estoy viviendo ahora, y una chava me estaba tirando la onda, o sea, fue real, la chava estaba acá tirándome la onda, morena, de grandes boobies, guapísima, y yo dije, esto está increíble, y me sentí muy halagada, la verdad, de que me tirara la onda. ¿Y le hiciste caso o no? No te lo voy a decir. ¡No! ¡Lo voy a dejar a la imaginación! Imagínate lo que una chica mala hubiera hecho. ¡Ay, güey! Compuse el tema y bueno, hicimos el video que está fuerte, está fuerte, muy polémico. ¿Y estabas en el video y qué onda? En el video, bueno, salgo besando a mis dos bailarinas en la boca, entonces, es un video que ahorita ha estado muy polémico en México, fíjate, porque me lo censuraron, la campaña de Google, del video, la campaña de publicidad me la censuraron. ¿En Google? Sí, me pusieron Girl on Girl, que no podía yo publicitarlo por Girl on Girl, entonces yo me pregunto, a estas alturas del partido, de la humanidad, ¿de verdad vas a censurar un video porque besas a otra mujer? ¡No! Por favor, cuando yo... Y Madona ya también... Y aparte, yo en mi otro video salía besando a un hombre y no pasó nada, y ahora beso a mis bailarinas y viene la censura de Google, que deberíamos estar abiertos y libres de tabús, mi gente, por favor. De verdad, siempre tú dándonos sorpresas y sorpresas, y ahora mira nada más... A ver, ¿qué me trajiste? Eres la portada de la revista... Oye, bien merecido, de verdad, que estuve viendo la revista. Vea nada más la foto de esta mujer. ¡Uy, no, 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 no! ¡Uy, no, 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 no! ¡Ay! Y mi cara sí. No es rascabuele, ¿verdad? ¿Cómo fue hacer esta revista, Karenka? ¿Qué se siente hacer una revista? Mira, la verdad, te soy honesta, después del video de besar a mis dos bailarinas, de salir con los látigos y agarrándonos todos, la revista fue muy fresa. Pero esa foto en particular sí me costó un poquito. Esa que acabas de abrir de hecho. ¿Por qué? Porque es que yo, a mí me habían dicho, no, tú vas a hacer lencería, pero no vas a enseñar nada, no vas a mostrar y de repente, oye, que la rayita, que la rayita, ¿no? Y yo, pero ¿qué tantas rayitas voy a enseñar? Porque tampoco quiero enseñar toda la rayota, ¿no? Pero, ay, ¿qué tiene? Pero es que también, espérate, ¿no? ¿Cuántos ceros? ¿Cuánto vale la rayota completa? No tiene precio. Eso es todo para mi marido. Eso es todo. Oye, y te voy a hacer una pregunta. ¿Tú tendrías sexo con una mujer, Karen? Sí. 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 O sea, ahorita yo tengo mi pareja y siempre he estado con... ¿Pareja hombre o pareja? Con la de Playa del Carmen. Es hombre, es hombre. Con la de Playa del Carmen. Esa solo fue de una noche. ¿Tú, Arian, alguna vez tuviste algo que ver con la noche? Ay, mira, no sé. Está muy caliente esta noche, mi gente. Bueno, de verdad que un fuerte aplauso para estas dos guapísimas actrices, grandes amigas. No, de verdad que un fuerte aplauso para estas dos guapísimas actrices, grandes amigas.